Bueno, revisamos a esta hora el panorama internacional con Mariana Schmid. Hola Mariana. Hola, ¿cómo están? Hola Mariana, buenos días. Bienvenidos a este nuevo horario, como los viejos tiempos. Esto es un déjà vu. Tal cual, igual que tú. Exactamente. Siempre en la mañana. Oye, sí, vamos con el coronavirus, que es el tema, sin lugar a dudas, que ha tomado la pauta mundial. Ya son más de 3.000 los muertos por esta enfermedad en el mundo. Y en momentos en que la enfermedad se extiende a más países, se conoce el caso de otro chileno contagiado. Se trata de Luis Sepúlveda, escritor de Historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar. Él vive en Gijón y es el primer afectado en Asturias, España. Sepúlveda tiene 70 años, estuvo en Portugal, donde no se ha declarado ningún caso de COVID-19. Él estuvo desde el 18 al 23 de febrero participando en un festival literario. Se encuentra ahora consciente, estable, dentro de su gravedad y con fiebre. Su mujer, de 66 años, dio también un resultado indeterminado en esta primera prueba, pero presenta fiebre y está a la espera de un nuevo diagnóstico. De esta manera, él se convierte en el segundo chileno afectado por coronavirus en el mundo, ya que el primer caso fue una chilena tripulante del crucero Diamond Princess en Japón, por lo que permanece recibiendo tratamiento en un hospital de Tokio. Mientras tanto, hay novedades respecto a su propagación en América. Ya se confirmó el primer caso en Nueva York y las autoridades de Estados Unidos elevaron ya a dos las víctimas fatales. Es por esta razón que el presidente Trump ha escrito hace poco momento en Twitter que los viajeros procedentes de ciertos países de alto riesgo por el coronavirus serán sometidos a controles al embarcar y llegar a los Estados Unidos, una medida que podría afectar a quienes viajan desde parte de Europa y también de Corea del Sur. Mientras, en República Dominicana también se ha detectado el primer caso, en Ecuador se elevó a 6 los contagiados, y en Europa también crece el número de contagiados, sobre todo en Alemania e Italia. Y en ese contexto hay preocupación por el estado de salud del Papa Francisco, ya que se le vio, como usted ve ayer, muy resfriado durante el tradicional rezo del ángelus. Toseó varias veces. Luego se informó que aplazó todas las audiencias oficiales que tenía programadas a causa de un resfrío que lo tiene trabajando desde su residencia. Y a pesar de la alarma mundial, el Vaticano aclaró que no hay indicio coronavirus, sino que se trata de una gripe. Por eso, llamaba la atención, sobre todo que es un foco importante de Italia, y usted recordará que el Papa tiene un solo pulmón. Y en Francia, las autoridades también están tomando medidas. De hecho, el Museo de Louvre no abrió sus puertas este domingo como medida de precaución ante el coronavirus, de que ya se han registrado 100 casos en ese país, siendo, en definitiva, la nación con más casos en Europa después de Italia. Sí, Italia tiene más de 500 personas contagiadas. Y eso es lo que mayormente preocupa. Ahora, quienes presentan mayor cantidad de muertes es en Irán. Y la preocupación de las autoridades de salud radica en aquellos países que tienen un sistema de salud deficiente. Muy deficiente, como Irán y los países, disculpa, de África. Claro. Y, bueno, básicamente allí lo que se pide es mayor soporte internacional. Probablemente allí también se tenga que hacer un esfuerzo adicional. Exactamente. Sobre todo, ya hay casos confirmados en Nigeria, en Egipto. Por lo tanto, ahí se ha puesto la atención, y también en Irán, que en una información oficial hablan de unas 20 víctimas fatales. Sin embargo, desde hace dos semanas, informaciones no oficiales, sino de agencias de prensa, hablaban de más de 50. E incluso dentro de los afectados y los contagiados están altas autoridades del gobierno iraní. Vamos con otra noticia, porque máxima atención, Reina, en estos momentos de Filipina, un hombre armado, ha tomado como rehenes a una treintena de personas en un centro comercial de la ciudad de San Juan, en el área metropolitana de Manila, la capital del país. Según los primeros informes, el sujeto es un antiguo guardia de seguridad de Semol. De acuerdo a los medios locales, el hombre ha herido ya de bala a uno de estos rehenes, uno de sus antiguos compañeros, pero su condición es estable, ya que fue trasladado a un centro médico. Asimismo, los agentes han revelado que dispone de al menos un arma de fuego, varias granadas, y a su vez ha solicitado una reunión con la policía y algunos de sus antiguos compañeros. El ex guardia de seguridad se estaría vengando por haber sido despedido. Es una noticia, como les comentaba, en pleno desarrollo. Mira el pánico, imagínate, estar justo en el mall y que te tomen como rehenes. Bueno, es parte de la tensión que se vive en estos momentos en ese centro comercial. Vamos más cerca a nuestra región porque grupos armados y agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia dispararon contra vehículos que trasladaban al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, hablamos de Juan Guaidó. Todo ocurrió en Barquisimeto, en una concertación convocada por el líder de la oposición, a la que asistieron más de 2.000 personas. Según testigos, los colectivos chavistas llegaron motorizados y dispararon con armas de fuego contra el vehículo en el que iba Guaidó y lanzaron piedras, también botellas, contra varios de sus seguidores reunidos allí. Guaidó no se vio afectado físicamente a pesar que el vehículo recibió estos nueve impactos de bala. Sin embargo, cinco de sus seguidores sí sufrieron heridas, entre ellas una joven de 16 años que recibió un impacto de bala en una pierna. 12 miembros del grupo de Lima, entre los que se encuentra Chile, han condenado este ataque en las últimas horas y reiteraron que el mecanismo para resolver la crisis que atraviesa Venezuela es una elección presidencial, libre y justa. Vamos al otro lado de la cordillera. Fue la apertura del año legislativo ante el Congreso. Ahí vemos al presidente Alberto Fernández, que confirmó en su discurso que enviará en los próximos 10 días al Congreso un proyecto de legalización del aborto. habló de una normativa que legalice la interrupción voluntaria en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando tomen la decisión de abortar. En Argentina es legal interrumpir una gestación cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer o si el embarazo fue resultado de una violación. Además, el presidente anunció el lanzamiento de un contundente programa de educación sexual integral y prevención del embarazo no deseado y un plan de acompañamiento para mujeres embarazadas sobre la situación económica. Habló de un país dañado tras dos años de recesión con una inflación del 53,8% el 2019, un desempleo del 9,7%, pero no pudo definir un programa concreto. Por eso depende el resultado de la renegociación de la deuda a desarrollar y en principio concluir durante este mes de marzo. Es el gran tema, ¿verdad? En Argentina, no solo lo que se va a debatir en el Congreso en el tema de la legalización del aborto, sino que en la economía. Vamos a los Estados Unidos. Pete Buttigieg decidió abandonar la carrera demócrata. Literalmente decían uno menos porque poco a poco que avanzan los caucus han ido renunciando los candidatos. En un discurso en South Bend, Indiana, la ciudad de la que fue alcalde hasta comienzos de este año dijo a sus seguidores que había tomado esa difícil decisión, pero que lo hará todo lo que esté él en sus manos para asegurarse de que tendrán un nuevo presidente demócrata en enero. Buttigieg, de 38 años, era el más joven de la contienda demócrata liderada por hombres mayores de 70 y ese pere en su mes se perfilaba como el favorito en la bancada moderada del partido después de ganar, por un estrecho margen en los caucus de Ayugua, el primer estado en votar en las primarias demócratas. Sin embargo, no logró ampliar su base de votantes y ganarse el apoyo de los latinos en Nevada o los afroamericanos en Carolina del Sur, donde este sábado quedó en cuarto lugar. Su atípico perfil atrajeron a muchos votantes blancos moderados que veían en él a un candidato de lo más completo, progresista, hijo de inmigrantes, veterano de guerra de Afganistán, formado en Harvard y Oxford y que además toca el piano, habla siete idiomas, entre ellos el español, en fin. Si era elegido, se iba a convertir en el primer presidente de los Estados Unidos abiertamente gay. Su decisión, que favorece a otros moderados, como el ex vicepresidente Joe Biden, en vísperas del super martes. Tenemos el super martes, que son las votaciones en 14 estados. Y eso sí que es relevante. Así que, ¿quién va a liderar? Mañana se juegan Joe Biden y Sanders. Se juegan más de 1.300 delegados. Y se necesitan alrededor de 1.900 para ganar la nominación demócrata. Y entre ellos California, que es fundamental y es el más grande de todos. Exactamente, de corazón demócrata también es California. Y de verdad llamó mucho la atención la decisión. No era esperada. Fue toda una sorpresa. Pero, claramente, con el paso de los caos, el que ha seguido sumando votos ha sido Bernie Sanders, que dentro de los demócratas es del ala más extrema izquierda, muy distinto a la postura o posición en que se encuentra Joe Biden, que es más moderado. Y aquí él captaba, el que vemos en pantalla, justamente los votos de moderados. Por lo tanto, dicen que con su salida va a favorecer a Joe Biden. Ahora él deja su nombre listo, ¿ah? Ya se presentó. Sí, sí, sí. Está esperando su momento, creo yo. Exacto. Sí, tiene... 38 años. Tiene harto por delante, una carrera política que está recién partiendo. Tremendo futuro. Habitantes de la isla griega de Lesbos incendiaron un centro de acogida de inmigrantes desocupados cerca de la playa de Scala. Este centro, antes gestionado por las agencias de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, había sido cerrado a fines de enero pasado por las autoridades. Unos 150 habitantes de la isla se reunieron en los alrededores de este centro tras la llegada de nuevos migrantes, temiendo que volviera a ser abierto y, en definitiva, por eso lo incendiaron. Todo esto ocurre luego que Turquía abrió nuevamente sus puertas para que cientos de migrantes puedan llegar a Europa. La medida se produce como respuesta a la compleja guerra que hay en Siria en estos momentos, donde 33 soldados turcos fueron asesinados por tropas del régimen sirio que está respaldando por Rusia. ¡Ojo con esta noticia! Va a volver la crisis de inmigrantes y en masa hacia Europa, en momentos que está bastante compleja la situación. Así que podemos ver una segunda gran oleada. ¡Ojo con esto! No se solucione el tema de la guerra en Rusia y todo el lío que hay entre los kurdos, entre todas estas alianzas. Es muy difícil que terminen los desplazados, que son básicamente gente que huye de la guerra. Es muy complicado. Muchísimas gracias. Estén muy bien. Gracias.